La tercera ponencia El profesor Stephen Teumann es profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Luis en Estados Unidos y actualmente está vinculado a la Universidad de Friburgo en Alemania. Hay que destacar que por sus contribuciones, sobre todo en materia de procedimiento penal comparado, fue galardonado por el Instituto Masplan de Derecho Penal Internacional y Comparado y también por la Asociación Internacional de Derecho Penal. Entre sus líneas de investigación, porque tiene una dilatada experiencia investigadora y son muchas sus publicaciones, podemos destacar al Tribunal del Jurado y sobre todo ha analizado en profundidad el proceso penal norteamericano, los principios que lo rigen, los derechos humanos en el proceso penal norteamericano, la detención y prisión provisional en los Estados Unidos, los aspectos adversales, acusatorios e inquisitivos en este proceso penal norteamericano, pero como les he comparado por estos galardones internacionales que ha obtenido, es un experto en proceso penal comparado y son numerosas también sus contribuciones a nivel comparado. Bueno, tiene publicaciones, por tanto, relativas al proceso penal en perspectiva norteamericana, perdón, en perspectiva comparada y últimamente quizás destacar una importante publicación también de análisis comparado dedicado al derecho a la asistencia letrada y la confidencialidad entre abogado y cliente en el proceso penal penal. Bueno, pues no le robó más tiempo para su ponencia, él habla un estupendo castellano. Vamos a compartir la presentación porque él tiene una presentación en PowerPoint para que la puedan ver también sus compañeros online y en unos segundos le cedo la palabra. Sí, yo lo muevo así. ¿Comienzo? Sí. Buenas tardes. Bueno, pues, para mí es un gran honor de participar en este curso de Derecho Constitucional y quiero otra vez agradecer al profesor Javier Díaz Reborio para sus invitaciones en los últimos años y es un placer poder regresar a esta ciudad histórica después de los años de COVID. Voy a hablar sobre la privacidad en comunicaciones digitales desde un perspectivo comparativo y sobre todo entre Estados Unidos y Europa. En los Estados Unidos se analizan problemas al fondo de la Cuarta Enmienda de la Carta de Derechos de la Constitución norteamericana del año 1791. Ese es el texto. Muchos de ustedes conocen probablemente este documento histórico. Pero no se infringerá el derecho del pueblo a que sus personas, domicilios, papeles y efectos estén protegidos contra los registros y las incautaciones irrazonables y no se expedirán a ese fin órdenes que no se justifican por un motivo verosímil, la famosa probable cause o causa probable, que estén corroboradas por juramento o afirmación y en las que se describa específicamente el lugar que debe registrarse y las personas o los objetos que han de aprehenderse. Hay una cláusula de irrazonabilidad que no sean registros en términos modernos que no son proporcionales. Y la cláusula famosa que exige un orden judicial y probable cause, causa probable o causa fundada o sospecho fundado. En Europa, naturalmente, la protección de la vida privada se funda en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y este concentra a la vida privada y la correspondencia y el domicilio. No probablemente haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que en una sociedad democrática sea necesaria para... Y hay varias razones y dos importantes para nosotros son la defensa del orden, la prevención de las infracciones penales y también la seguridad pública. Es decir, es un derecho no absoluto. El artículo 11 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos utiliza una formulación menos detallada. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia. Es interesante que ningunos dicen que necesitan un orden judicial solamente, pero este, como voy a decir, es ahora una regla más o menos internacional. La protección del artículo 8 y de la Cuarta Enmienda es relativa si cede el paso cuando sea necesario en una sociedad democrática o cuando sea proporcional. Me imagino que el sentido de ambos artículos es más o menos el mismo. Hoy, el ciudadano norteamericano se encuentra protegido cuando tiene una expectación razonable de privacidad en relación con el lugar o la actividad que ejerce. Esa es la decisión de Katz contra Estados Unidos de 1967. En Alemania, hay un enfoque en la protección del derecho de desarrollar la personalidad que es, se puede decir, que es la razón de proteger la privacidad porque la gente puede desarrollarse como seres humanos. Y este es protegido por el artículo 2.2.1 de la Constitución Alemana que protege la dignidad humana. Hay tres decisiones claves, hay más, pero tres más o menos viejos del Tribunal Supremo Alemán que reconocen una zona central de protección absoluta. Esa es la protección contra la grabación secreta de conversaciones íntimas, una decisión vieja de 1960. Prohibición del uso como prueba de registros de diarios íntimos de 1964. y una decisión más reciente, la prohibición del uso como prueba de grabaciones de autoconversaciones en dos sentidos. Han implantado un aparatos para escuchar en un coche, pero el sospechoso ha hablado con su mismo, no era otra persona en el coche. Una decisión interesante. Históricamente en los Estados Unidos, hemos reconocido la cosa de a man's home is his castle. Domicilio como castigo. No se puede entrar sin causa probable y autorización judicial pormenorizando las áreas de pesquisar y las cosas de confiscar. Y antes no han podido confiscar escritos privados como una diaria o cosas que no son contrabando o frutos o herramientas de criminalidad. Esta era una decisión famosa de Boyd contra Estados Unidos, 1886. Pero se puede, se puede emplear, se han podido emplear escuchas telefónicas para interceptar conversaciones en una casa sin causa probable y sin orden judicial si, haciéndolo, no había un allanamiento de morada. Es decir, nuestra idea de privacidad era vinculada con la propiedad más que con privacidad. Y privacy no es, no se encuentra en la Constitución americana. pero propiedad. Esta era la decisión de Olmsted contra el estado de Washington de 1928. La policía en la gran mayoría de estados ha utilizado, no estados americanos, pero generalmente, han utilizado escuchas telefónicos y ambientales decimos bugging secretamente fuera de la ley como método preventivo para recopilar informaciones en Estados Unidos, la Unión Soviética y otros países. No era un procedimiento penal sino una mera medida policial. Y ustedes en América Latina conocen esta diferencia entre medida preventiva policial y procedura penal. En Olmsted, la policía federal ha violado la ley del estado de Washington para escuchar estas conversaciones. Este se ha cambiado en 1967 con la decisión de Katz contra Estados Unidos y la promulgación de la ley de escuchas y la promulgación de la ley de escuchas llamado Title III, o Título III, en 1968 que exige causa probable, probable cause y autorización judicial. Y también en 1967 en la decisión de Worden contra Hayden el Tribunal Supremo ha también pronunciado que no hay más protección absoluta para escritos personales o otra propiedad personal si es indicio de la comisión de un delito. Es decir, en algún sentido la protección se ha puesto menos con el cambio de protección de propiedad hasta protección de privacidad. Una regla general registros de casa escuchas telefónicas y escuchas ambientales en una casa u otro lugar privado exigen una suspición fundada un sospecho fundado y autorización judicial si no hay una situación de urgencia. Actividad pública fuera de la casa en general no tenía protección y esta es la regla general antes de la revolución electrónica. información compartida en Estados Unidos sobre todo a un tercero como un banco o un proveedor de servicios telefónicos no era protegida por la cuarta enmienda. Hasta 1997 escuchas ambientales es bugging en un domicilio eran prohibidas porque han violado la zona central para desarrollar la personalidad en Alemania. Pero nuestra ley de 1968 han permitido ya al principio escuchas ambientales como escuchas telefónicas. Pero en 1997 los alemanes han emendado la constitución para permitirlas permitirlas pero con una prohibición de escuchar y registrar conversaciones con contenido íntimo que han mantenido como en esta zona central absolutamente protegida. No tenemos en Estados Unidos algo una zona central absolutamente protegida. Las leyes de escucha europeas incluyen en general los metadatos de conversaciones telefónicas en su protección es decir los números que han cogido y los números desde que algo te ha llamado. Pero mientras que todavía no tienen la protección de la cuarta enmienda en los Estados Unidos. hay una protección aumentada de actividad pública después de esta revolución electrónica. En algunos países europeos como Alemania y Francia se exige una orden judicial para un rastreo a largo plazo utilizando GPS y una mayoría del Tribunal Supremo de Estados Unidos está de acuerdo con este principio en la decisión de 2011 de Jones contra Estados Unidos. Y en Carpenter contra Estados Unidos de 2018 una mayoría de cinco contra cuatro ha decidido que se exige autorización judicial y probable cause para accesar la información archivada por los servicios de telecomunicación sobre la ubicación histórica del teléfono móvil de un sospechoso a largo plazo y este eran para dos meses han seguido este tipo perseguido este equipo en todos los lugares que han visitado una citación judicial en inglés supina que exige sólo que la información sea útil para una investigación no basta más es interesante que la sospecha exigida en algunos países como Francia para un orden de registro o de escuchas es más cerca del estándar para un subpina en los Estados Unidos que de probable cause para un escucha en Francia el juez de instrucción debe solamente alegar que las necesidades de la investigación la exigen es mucho menos que probable cause y un juez holandés en una conferencia una vez me ha dicho que información anónima per teléfono basta para un escucha en Holanda y este es casi no una sospecha solamente de principio pero hay un grande hueco en las protecciones estas son en las leyes especiales preventivas en el ámbito de seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo el ley la ley G10 de Alemania de 1970 algo 72 o algo para luchar contra el terrorismo permitía escuchas sin orden judicial y era aprobado por el tribunal europeo de derechos humanos en 1978 en la decisión class contra alemania el foreign intelligence surveillance act o FISA de 1978 también permite escuchas telefónicas y ambientales y otras medidas secretas sin autorización judicial si están dirigidos a agentes extranjeros o terroristas internacionales si un ciudadano o residente de los Estados Unidos podría ser afectado exige autorización judicial de un tribunal secreto en Washington DC y también en Italia hay una provisión que permite escuchas sin autorización judicial también en casi todos los casos de mafia la policía puede escuchar como quiera y siempre estas excepciones son huecos para que se recopilan pruebas en casos normales también otros ejemplos la emergencia proclamada en Francia después del ataque terrorista contra Charlie Hebdo en 2015 una ley antiterrorista en Hungría de 2010 fue declarado en violación de artículo 8 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2016 ese era Sabo y Visi contra Hungría y en 2008 también otra ley alemán permitía el uso de muchas medidas de investigación secretas como escuchas registros online etcétera sin autorización judicial pero el Tribunal Constitucional de Alemania ha declarado algunas de las medidas en violación de la zona central protegida para desarrollar la personalidad ejemplos de que la ley policial cancela 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 las protecciones del código procesal penal cuando articulan sus acciones como preventivas en vez de represivas el Title III la ley de escuchas norteamericanas tiene una regla de prueba prohibida reforzada para violaciones y también FISA se dice ninguna parte del contenido de una comunicación interceptada en violación de la ley y ninguna prueba derivada de una violación puede ser introducida como prueba en cualquier juicio oral ni en cualquier otra audiencia o procedimiento criminal civil administrativo o legislativo pero en Italia por ejemplo el código procesal penal excluye solamente la conversación y no los frutos del árbol envenenado y este es típico de muchos países europeos no reconocen los frutos del árbol envenenado es una regla más estricta que la regla general para violaciones de la cuarta enmienda que se aplica solamente en el juicio oral criminal y admite las excepciones famosas de fuente independiente descubrimiento inevitable buena fe y causalidad atenuada la autorización hay algunas reglas generales para el registro de ordenadores teléfonos electrónicos y smartphones la autorización judicial para registrar un domicilio debe incluir también la autorización pormenorizada para registrar un contenedor electrónico el orden debería especificar qué archivos están vinculados con la comisión de un delito para registrar el disco duro del ordenador en Estados Unidos no se puede utilizar el poder de registrar propiedad personal al tiempo de una detención en flagrante para search incident to arrest para justificar el registro de un ordenador o smartphone y esta era la decisión de Riley contra California en 2014 hay un problema de textos cifrados encifrados o cifrados en los Estados Unidos hay diferencias de opinión si se puede obligar a un sospechoso de descifrar el texto de revelar la contraseña para descifrar el texto o de aplicar su dedo para abrir el texto biométricamente algunos lo tratan como una violación del derecho de no incriminarse protegido por la quinta enmienda de la constitución y otros no en Australia Nueva Zelandia y el Reino Unido hay leyes que criminalizan el negarse de entregar información para descifrar un texto y otros y otros como Francia obligan a los servicios de telecomunicaciones de entregar una clave para decryptar su tecnología bueno hay un problema de recuperación masiva preventiva de información en el internet y he olvidado de he cortado mucho mi charla porque cuatro años atrás tenía dos horas y ahora media hora pero he olvidado de incluir que naturalmente en 1914 ya la Corte Suprema de Estados Unidos ha declarado una regla de prohibición de utilizar pruebas recopiladas en violación de la Cuarta Enmienda y la ha extendido a los estados en 1961 y también otras decisiones han decido que se incluye la expulsión de frutos del árbol envenenado muy importante pero la recopilación masiva en el National Security Agency NSA de los Estados Unidos ha tenido ilegalmente una gran operación de recopilar datos digitales y este era revelado para Edward Snowden en 2013 pero retroactivamente el FISA el corte de FISA el Foreign Intelligence Surveillance ha aprobado esta práctica y ahora es legal y también el Tribunal Europeo de ese no es el Europeo de Derechos Humanos es un error en la decisión Big Brother Watch and Others contra Reino Reino Unido ha aprobado la interceptación gruesa que ha practicado el Reino Unido en general que era semejante de la práctica del NSA pero pronunció una violación del artículo 8 a causa de deficiencias en la ley bueno otro problema la piratería informática es que quizás es el futuro de la privacidad electrónica en una decisión de 28 de abril de 2016 la Unida Corte de Casación Italiana ha decidido que aunque no había ley autorizándolo un juez puede autorizar la implantación de un caballo de Troya o virus en el ordenador de un presunto miembro de la mafia que posibilita no solo escuchar y registrar todas sus conversaciones en pública pero en cualquier domicilio o otro lugar no obstante que no hay fondato motivo que habrán conversaciones vinculadas con criminalidad en estos lugares y que también posibilita la copia entera del disco duro del ordenador y toda actividad con él y también permite acceso a los archivos de las nubes del cloud en una decisión del mismo año del 20 de abril el tribunal constitucional alemán al contrario decidió que una provisión de la ley antiterrorista de 2008 que permitía el acceso a documentos en el cloud y un registro online del contenido del ordenador de un sospechoso violará en algunas situaciones situaciones el zona central de protección la corte italiana ha permitido casi todo uso de este bueno para concluir el tribunal supremo de eeuu desarrollaba ya he dicho esta teoría estricta de exclusión y han citado en 61 la famosa opinión separada en Olmsted de 1928 del juez Brandeis nada puede destruir a un gobierno más rápido que su propio fracaso en la observación de sus propias leyes o pierre su descuido de la carta de su propia existencia la constitución la regla de exclusión como he dicho extiende a los frutos del árbol envenenado y también en españa se ha desarrollado una regla estricta con el artículo 11.1 de ley orgánica del poder judicial y decisiones de los altos tribunales pero desde la decisión de eeuu contra león en 1984 el tribunal supremo de los eeuu ha introducido excepciones como la de buena fe y ahora balancea la gravedad de la violación policial contra el fin del descubrimiento de la verdad y a veces deja practicar una prueba obtenida en violación de la cuarta enmienda y también en España con el test de antijuridicidad se está balanceando la ilegalidad primera contra otros factores para decidir si la prueba es o no fruto de ilegalidad pero en ambos países continúan de excluir pruebas fisicales y la ley de exclusión estricta de las leyes de escuchas en Estados Unidos no permite balancear la ilegalidad y hay para mí hay una contradicción en la protección de la privacidad en Europa en general a pesar de las protecciones otorgadas para el artículo 8 del tribunal europeo de derechos humanos y las constituciones europeas que en buena parte son más garantistas que las interpretaciones de la cuarta enmienda norteamericana los tribunales en Alemania Inglaterra y Gales y no es una cosa de derecho común y derecho civil Italia Holanda etc casi nunca prohíben la utilización de pruebas físicas obtenidas por violación de la vida privada aunque fueran frutos de escuchas ilegales en Italia el cuerpo del delito es siempre utilizable a pesar de cualquier violación de derechos humanos con excepción de tortura aun cuando la prueba era fruto de una escucha sin causa probable ni autorización y tal y nunca el tribunal europeo de derechos humanos han declarado una violación de artículo 6 de un derecho a un fair trial para una violación de privacidad y creo que en Europa con excepción de España y quizás otros países más pequeños como Portugal quizás pero la búsqueda de la verdad en el juicio criminal el principio cardenal del proceso inquisitivo sigue en Europa como principio más importante que la protección de la vida privada de los ciudadanos o utilizando las palabras famosas de Herbert Packer en 1966 el crime control sigue sobre el debido proceso el due proceso muchas gracias para pues muchas gracias profesor por este esfuerzo de síntesis que nos consta que que ha tenido que hacer sobre este tema bueno tan de actualidad que nos preocupa tanto a todos como de costumbre vamos a iniciar un turno de preguntas voy a restablecer un poco la pantalla para que puedan visualizar mejor al profesor bueno de momento veo bueno tienen que ser conscientes siempre les tengo que pedir disculpas que nos queda una sesión los incidentes un poco técnicos con la traducción simultánea de la ponencia anterior pues han provocado que vayamos ya fuera de tiempo entonces me tienen que permitir bueno voy ahora una comprobación de cuántas manos hay pedidas online bueno hay una persona rosa pérez vale que tiene pedida la mano online y como siempre le vamos a conceder primero el turno de palabras y aquí pues tres preguntas no más no se sirve a quien levantó un poquito la mano antes tres preguntas nada más vale porque si no nos pasamos ya mucho de tiempo y nos estará ya esperando también el magistrado Eloy Espinosa un momento ¿qué es que cambiamos? Magdalena ¿empezamos aquí con la de sala? Mejor vale y así ya puedes ver también la de la de la de la de pues rosa cuando quiera puede formular su pregunta ¿qué tal profesor? Muchas gracias bueno gracias al profesor por la edificante ponencia mi disculpe disculpe rosa puede puede encender la cámara para que le vea el profesor si la tengo encendida no la vemos pero bueno de todas formas si hay problemas con la cámara está ahí no la podemos ver pero bueno de todas formas formule su pregunta bueno la encierro ok si estoy aquí ahora si ahora si la vemos maestra no se escucha no ahora si si rosa formule su pregunta si mi pregunta va dirigida precisamente a la algo tocado en la última parte de la ponencia que se refiere a la obtención de la evidencia o de la prueba como sucede en Italia en detrimento de violaciones algunos derechos fundamentales entonces quiero saber usted entiende que por beneficio del proceso esto debería ser así debería permitirse sería un referente para nuestros modelos el hecho de que exceptuando la tortura se pudieran violentar algunos derechos fundamentales en función de la obtención de esas evidencias que van a fortalecer el curso del proceso y bueno vamos a agrupar las las preguntas Silvia si me ayudas damos el turno a tres personas y lo siento me disculpan pero no no disponemos de más tiempo por ejemplo hola hola que tal buenas tardes profesor cuál es el papel actualmente de las armadoras de teléfono en la protección a la privacidad Samsung Apple hace tiempo hubo un atentado en San Bernardino y Apple se negó a entregar esta información de acuerdo a sus políticas donde no revelaba información solo quisiera saber su punto de vista gracias ¿Puede repetir la pregunta porque la agústica no es muy buena y no la ha escuchado bien el profesor ¿Cuál es el papel actualmente de las armadoras de teléfono Apple Samsung en la protección a la privacidad porque hace tiempo hubo una matanza en San Bernardino y Apple se negó a entregar esa información quisiera saber su punto de vista gracias bueno el profesor si me escucho bien tomás de México me quedo con su última parte de la ponencia donde nos refería que los países europeos esencialmente ellos optan por violar el debido proceso de cierta manera pero darle preferencia al juicio criminal para llegar a obtener la verdad y castigar ok partiendo de esa premisa en los países latinoamericanos el sistema penal pasó a ser un sistema científico donde se respeta mucho el debido proceso pero pero los resultados del castigo criminal o la baja de la incidencia criminal no se atacó la delincuencia sigue creciendo y creciendo que opinión le merece al respecto gracias y una última por favor una última pregunta y ya va contestando el profesor había alguna mano levantada ya más o no si pero ahora no le veo ahora no ha salido que bien bueno pues salió pues ya está la damos a una señorita entonces vale usted quería hacer una pregunta si gracias como es actualmente la concepción de la protección de la privacidad en ocasión a la inteligencia artificial a los motores de de predicción de intenciones de la persona o de gustos o de todas esas aplicaciones que se utilizan para o sea para descifrar las intenciones de la gente y sus gustos sus preferencias sus inclinaciones y la misma inteligencia artificial o sea que avances hay en ese aspecto si ha habido algún desarrollo o si ha habido algo con relación a ese tema pues cuando quiera profesor momento quiere recuperar su presentación no no es la grande vale vale este la última cuestión porque recuerdo es más reciente este doctrina en Estados Unidos sobre la decriptación es muy interesante porque nuestro tribunal supremo ha decidido que no hay un derecho de no incriminarse para cosas que tú propia has escrito por ejemplo tu diario o cosas pero cuando el estado quiere que tú lo entrega la entrega mismo como acto puede incriminarte y es decir si si esta entrega es como aceptar que tú posees que es en tu posición se fue el audio no se escucha no se escucha el profesor no 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 es fue el micrófono que se le se le yo voy a repetir es interesante porque aunque un sospechoso no tiene derecho un derecho de no entregar papeles que él ha confeccionado porque no había una coerción de 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 escribir estos papeles pero el acto de entregarse puede incriminarse incriminarlo en el sentido que se dice entregándolo que son mis cosas mis papeles que son auténticos y que son precisamente los papeles que el gobierno quiere de mí y por eso hay algo hay este este posibilidad y con la desincriptación han aplicado esta doctrina a la desincriptación y había una 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 doctrina de nuestro corte suprema que si el acto es si necesita utilizar tu mente para para responder al acto se se implica la la quinta enmienda que protege la la auto incriminación pero si es más como entregar la llave de una caja fuerte no implica y por eso con la desincriptación los cortes han tratado de decidir es más como una caja fuerte con una llave este clave para para desincriptar un mensaje o es más o se necesita utilizar la mente naturalmente para recordar qué es la contraseña y por eso y hay una una diferencia entre cortes federales de 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 apelación y entre cortes estatales también y unos dicen si no se debe revelar la contraseña y un corte en california dice no se debe forsear alguno para abrir su ordenador con su dedo biométricamente porque esto es un es como entregar es es tú indicas con tu dedo que es tu ordenador y en este sentido tiene aspectos auto incriminatorios es muy complicado pero es muy interesante pero en Inglaterra ellos tienen una ley y la ley dice que si tú no desencriptas hay una pena de hasta cinco años de privación de libertad y también en Nueva Zelanda y Australia y otros países del common law y me ha dicho hoy en la jueza de la magistrada de Alemania que en Alemania se implica el derecho de no incriminarse también hay discusiones en Alemania en este sentido y naturalmente en China y en Rusia los servicios de telecomunicaciones son obligados de dar al gobierno no todo para 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 desincriptar todas todas las cosas pero no son democracias y otro si he entendido rosa si he entendido correcto si si es verdad si solamente por ejemplo en en Inglaterra y Wales y Gales o en Italia no hay no hay no hay recogición del fruto de árbol envenenado si los cortes dicen nosotros no aceptamos este es porque la búsqueda de la de la verdad es más importante que los derechos fundamentales que ellos piensan que también en Italia y en Alemania también los cortes tribunales han inventado un nuevo derecho constitucional de garantir un un sistema de 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 justicia efectivo pero pero es efectivo si la policía viola los derechos de la ciudadanía para recopilar pruebas para mí es una contracción pero yo creo que es una situación en que estos sistemas viejos neo inquisitorios que tienen muchas cosas buenas por ejemplo en Alemania las penas son tan bajos que y para mí la procedura es más no es no es muy adversario no es no es muy moderna pero las penas son y en Estados Unidos tenemos este sistema teóricamente fantástico pero casi nunca hay un un juicio conjurado porque el sistema de conformidades y de plea bargaining es tan coercitivo que nadie riesga un juicio y por eso en ese sentido yo creo que no se puede criticar tanto como el sistema alemán pero teóricamente tiene problemas porque en eso justifican la violación por la policía de derechos de los ciudadanos porque aceptan estas pruebas como pruebas y este 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 ocurre porque el mismo juez que tiene un derecho de buscar la verdad en el juicio es también el juez que decide si una prueba está admisible o no es decir el investigador decide decide no solamente la dirección de la investigación pero decide culpabilidad también y para mí es una mezcla de roles que no debe ser en un sistema de derecho moderno y también el rol de las compañías telefónicas si cuando edward snowden ha revelado todo este programa del national security agency en este tiempo todas las compañías de telefónicas y social media facebook y google han cooperado con el national security agency o voluntariamente o porque se han sentido forciados de hacerlo pero también había un caso en san bernardino california en que había un ataque terrorista y la policía quería desinfrir des 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 desinfrir no descifrar descifrar un teléfono y creo que era apple apple o que no que no ha revelado su su key escrow no sé pero y este era un test de los sistemas pero en ese sentido los servicios telefónicos y de comunicación tienen diferentes políticas en este sentido yo creo que hasta ahora nunca apple nunca ha ayudado al gobierno para accesar esta información y finalmente la última no la penúltima pregunta sobre Tomás no no he entendido bueno pero como este enfoque y de que el derecho penal es algo científico naturalmente este es europeo en Estados Unidos no no pensamos que que derecho penal es científico pero pero es este rechst wissenschaft ciencia de derecho y en ese sentido naturalmente los alemanes son los grandes en el desarrollo de la ciencia penal con Roxin y con otros otros grandes profesores pero también esta idea que la verdad material es más importante que la que un proceso el debido proceso yo yo creo que según mi juicio y yo estuve 12 años como defensor público en california mi perspectiva es de un defensor yo creo que es equivocado este enfoque en que importante de decidir un caso de drogas o algo un caso de drogas no es importante porque si tú no condenas un narcotraficante esta vez tú puedes hacerlo la segunda vez porque es un traficante es un no es no es como y muchas de esas cosas con con escuchas y con no no son no son no son asesinatos o homicidios no son cosas muy graves pero el estado como en Estados Unidos es el peor estado piensa que la droga es 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 más grave que 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 los 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 asesinatos más 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 menos los en ese sentido no yo pienso que se debe la policía hoy en día no es difícil seguir las 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 pautas de una investigación legal todos saben que que es quizás dura un poco más tiempo o se debe levantarse más temprano por la mañana o los jueces por ejemplo en Alemania hasta 2000 todos los registros eran de urgencia todos porque porque la policía han siempre querido registrar por la noche y los magistrados siempre han ido a casa a cinco de la tarde y nunca había un juez trabajando la noche para emitir y finalmente el tribunal constitucional ha cambiado ese no no es no se puede explotar esta excepción de urgencia deben los magistrados deben trabajar también de noche para emitir para que la constitución tiene dientes y en ese sentido pero todos quieren todos los sistemas quieren ahorrar dinero no quieren pagar no quieren emplear más policías más jueces y por eso tenemos el plea bargain no necesitamos jueces más o defensores públicos o en ese sentido pero yo creo que es sencillo y los cortes no están muy 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 las reglas no son difíciles de cumplir solamente necesitan gente para hacerlo bueno muy bien pues muchas gracias gracias